¡Bravo! 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 ¡Va a llegar! ¡Sí llegará! ¡Sí llegará! ¡La luz cambiará! ¡Cambiará! ¡Pupe unrelor! ¡No soy feliz! ¡Ya soy feliz! ¡En ella está a ti! ¡Jesús! ¡Va a llegar! Ven a mí, ven a mí, todo cambió, por ti, y por mí, habláme, oh habláme, oh habláme, oh habláme, oh habláme. Si Largo llegará, puede negar, si llegará, mmm, cambiará, oh habláme, oh habláme, oh habláme, oh habláme, oh habláme, oh habláme. Puedo ver en ti claridad, claridad. Puedo ver todo cambio por mí y por mí. Puedo ver todo cambio por mí y por mí. Puedo ver todo cambio 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 por mí.